Es el momento del acordeón, este acordeón tricolor, que porta a Isidro Castro. Y su voz, que tiene reminiscencias de grupos pueblerinos. ¡Oiganlo, oiganlo! Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor. Fingir nunca podré, para mí sería un error. Las lágrimas tiré, cuando te vi partir. De celos me llené, y así empecé a sufrir. La vida para mí, no es nada en realidad. Y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas sin ninguna razón. Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor. Fingir nunca podré, para mí sería un error. Las lágrimas tiré, cuando te vi partir. De celos me llené, y así empecé a sufrir. La vida para mí, no es nada en realidad. Y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas, y que nunca hubo razón. Clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas, y que nunca hubo razón. ¿Nunca te tocó ir a la escuela? No. Oye, qué maravilla. ¿Por qué a mí sí me he castigado, obligándome a la labor que nos correspondía a nosotros? Los grandes hacían una cosa u otra, pero nosotros, a la escuela, a los gritos y exigencias de los maestros, al estricto trato del director. Yo me tenía que ir con las chivas, a sembrar, con el abuelo, porque no había quien le sembrara. Bueno, sí. Había que trabajar, y cada hijo aportaba parte de las actividades de una familia. Y entonces, ¿cómo aprendiste a leer y a escribir, más o menos? Una señora de un patrón de mi jefe me dio un librito de aquellos que traían, un librito chiquito que traía una ratita, un tren, un caballo, y qué figuras traía. Era el de Torres Quintero, el método nomatopérico. ¿Por qué? Explícanos. Porque los sonidos de las letras se relacionan con cosas de la vida cotidiana. A ver, lo que nombró. A ver, ¿qué nombraste primero? La ratita. Y... Era el tren. El tren. Y un caballo. ¿Cómo hacía el caballo? La O. Ah, para frenarlo, el burro, el caballo. Y luego... No me acuerdo de las otras figuras, pero traía figuritas así de esas. ¿Y quién te guió? Porque no solo el libro hubiera servido por sí solo. No, sí me explicó ella, porque me acuerdo que yo venía allí, ella vivía en San Luis y nosotros vivíamos en un rancho, y venía yo a veces, duraba allí 15 días, cuando en vacaciones de ellos, que estaban de vacaciones ahí, me invitaba la señora, y le gustaba mucho que estuviera ahí porque la acompañaba donde ahí afuera. Ellos vivían solos, nomás eran los dos. Y yo estaba chiquillo, andaba con ella en el centro, la iglesia. Y luego te dio lápiz y papel, cuaderno, ¿qué? Sí, también me dio un cuaderno y me puso una mesita y me empezó a decir cómo escribiera y todo. Ah, qué bonita labor. Por, no, tanto de quienes alfabetizan, como de quienes muestran interés, como Isidro, que sin ir a la escuela, pues más o menos tuvo la oportunidad de defenderse. Fíjate, Antonio, estoy más estudiado, ¿qué? Bueno, como estaban las cosas antes, ¿no, Héctor? Yo estudié el silabario, yo tenía a mi maestra, nos daba la escuela debajo de un árbol, un capire se llamaba, ¿no? Y ahí nos ponía, se llamaba la maestra... ¿Era el silabario de San José? No, de San Miguel. Ah, de San Miguel. Sí, todos hablaban nuestro silabario, unas letrotas, ¿no? Sí. Y ahí empezamos a aprender. Bueno, yo tuve, por fortuna, parientes maestros rurales, uno de ellos, mi hermana a la que acompañaba, y en un solo salón, un pizarrón, unas bancas, y ahí estaba, en un solo salón, estaba primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero era un lugar muy pequeño y acudían de las rancherías cercanas a la escuela. Pero era una belleza, bueno, ahora lo entiendo, entonces, no, con esa dimensión, ver a mi hermana tratando con los de primero y sucesivamente hasta llegar a los de sexto, y tenían su parcela, tenían, sí, detrás de la escuela, que era solo un edificio, pues, jacalón, ¿no? Pero tenían su parcela en donde también se empleaban actividades agropecuarias. Pero fíjate que así aprendías más porque te acordabas, podías repasar lo que habías visto antes con los que estaban dando la clase anterior, de primero, segundo, si eras de quinto o sexto, pues, le dabas un repasón, veías lo que ibas a ver otra vez, y no se te olvidaba, no, porque ahora nada más, ya lo viste, pero ya no te vuelves a acordar ni qué. Era un pueblo y paso por ahí todavía cuando voy a Celaya, se llama Tenango, no había luz, y en la noche todos los muchachos ya en edad de enamorarse traían su lamparita, sí, porque había noches oscuras en que no veías, pero ni a dos metros, entonces era usual que los chamacos, en cuanto tuvieran con qué, se compraran su lámpara de baterías, y ya, pues, eso les daba oportunidad de guiarse y de charlar con la muchacha o de estar ahí esperando a que ella saliera por el pan. Cursé parte de la primaria en el internado número 16 de Puebla, la disciplina era muy estricta, pero para mí fue fabulosa, había 65 niñas por salón, nos levantaban a las 5 a bañarnos después de tender las camas, tuve una época muy bonita, teníamos una orquesta típica. Fíjate que yo tenía amigos que estuvieron en los hijos del ejército, era una escuela de muchos años atrás, éramos niños, entonces uniformados como conscriptos estrictos, pero les hicieron adoptar una disciplina feroz, escuela hijos del ejército, creo que todavía existen, pero en ese tiempo a los que eran maldosos, a los que no soportaban los papás y no podían sujetar bajo órdenes o señalamientos, los metían ahí y se enderezaban que se enderezaban.